Horóscopo de Géminis para hoy, 15 de febrero. Géminis, podría llegarte a un ingreso con el que no contabas y que te va a venir muy bien. Tendrás la cabeza en una y mil historias, te costará concentrarte, pon interés. Si sigues tu intuición en el trabajo acertarás en todo lo que te propongas. Puedes alcanzar el objetivo profesional que te estabas buscando. Estarás deseando llegar a casa para estar cerca de la familia, te llevarás bien. Tienes a los astros fantásticos para el amor, estás de suerte, aprovecha. Si te dejas llevar por tus impulsos te irá genialmente. Ten cuidado con los extravíos y olvidos de papeles y dinero, no tengas descuidos. Deberías hacerte una revisión médica para quedarte con tranquilidad y bien. Estás algo inestable, pero tienes buena salud, intenta tranquilizarte. Estarás con mucha tranquilidad y apreciarás la rutina hogareña, te sentirás bastante bien. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!